Porque vamos con nuestro invitado Ok De los nuevos valores dentro de la magia Pero él es muy dedicado Trae sus cositas muy bien guardaditas No como otro mago que conozco Pero le damos la más cordial bienvenida Y él es el mago Bisbal ¡Vamos! ¡Váñate! Ayoyita, pues gracias Vamos a empezar a acomodar todo para empezar el acto, ¿no? ¿Sí? Claro que sí ¿Qué necesitas? Primero que nada, vamos a ver una sillita Muy bien, a ver, Chirris Gracias Ok, pues iniciamos Chirrisuas Puedenmelo Ok Muy bien Aquí tenemos Y aquí está su ayudante Miren nada más Aquí tenemos una caja Eli, aquí está Eli Eli ¿Eh? Geli Ah, Geli Ok, muy bien Aquí tenemos la caja Eso que es una tapa Bye Gracias por ver el video. 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 Igual y ya se quedó como el jinete, el jinete sin cabeza. Todos muy atentos en su casita. Y recuerden que ustedes no pueden hacer eso, ¿eh? Nada de jugar con cuchillos, con espadas, nada, porque se pueden accidentar. ¡Sigamos viendo! No tiene cabeza. Sí, sí tiene. Se le desapareció. A ver. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Mira! ¡Ah, ya sé! Y ahí tenemos de nuevo a Heli. ¡Apláudanle fuerte! ¡Bravo! ¡Apláudanle fuerte! ¡Muy fuerte para el mago Bisbal! Sí, sí, sí. Aquí, aquí en medio, sí, sí, sí. Ahí así, ahí así. No, no, así queda. Ahí así, ya está bien. Yo, 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 yo. Alguien que ya saben que yo sí estoy de nanita. Tú no te preocupes. No, tú vete, ¿no? Ah, no, gracias. Bueno, vas a hacerle su entrevista al mago Bisbal. ¡Hola! Ah, hola, Yoyita. Pues como hace ratito, ¿sabes qué mejor me siento? Porque mira... Y vas a darle un aplauso bien especial a su ayudante, Heli. ¡Hola, Heli! Hola, ¿cómo están todos? Espero que les haya gustado todo lo que preparamos para ustedes. Claro que sí, porque la magia es muy bonita. ¡Qué bonita es la magia! Dice por ahí Magorini. Bueno, pues fíjense que hoy invitamos a el mago Bisbal, aparte de que viniera a presentarnos sus números mágicos, porque hoy él está celebrando algo muy especial. Estamos celebrando, mi asistente y yo, nuestro cumpleaños. Fíjense, y gracias, les agradecemos mucho que hayan optado por venir a festejar aquí con nosotros. Entonces allá, mis amiguitos de sus casas, les van a dar un aplauso bien fuerte, porque ellos son hoy nuestros festejados cumpleaños. ¡Aplausos! Y bueno, ¿ya cuántos años tenemos en el oficio? Del mago, de 2011 para acá. Eso nació, fíjate, que en la ciudad de Guadalajara yo andaba caminando la ciudad, y fíjate, como tú me conoces ya hace muchísimos años, he realizado sueños que eran imposibles, como ya sabrás, tienen reencuentros de grupos maravillosos, tanto de Monterrey y españoles. Y en Guadalajara realicé un sueño muy hermoso de conocer a Evita Muñiz, la de vengan a ver mi bicicleta. ¿Te acuerdas que yo te platicaba de ella? Y tú, ¿quién sabe dónde andará? Y yo logré conocerla, y cada año que viajo la veo, hasta le hicimos un homenaje en el 2014. Bueno, te decía que en el 2011, cuando la conocí la primera vez, pues fue como ser magia, porque encontrar a alguien que estaba desaparecida hace muchísimas décadas, conocerla y está hermosa, solo para ella y para la familia Muñiz, y pasé por la tienda de magia, fíjate. Y pues compré una que otra cosita, pero luego me encontré al año siguiente una gran amiga que tú quieres muchísimo, tu primer tesorote, esta beba que la quiero muchísimo, y dice, mi papi hace trucos de magia, y ya ves el resultado, ¿qué tal trucotes fabrica junto con su hijo, eh? El mago Hals. Aplauso fuerte para el mago Bisbal. Bueno, fíjense, y quiero decirles que Erick, que es el nombre real de nuestro amigo el mago Bisbal, es una enciclopedia artística andando. Él se conoce, milagros y todo lo demás, de toda la gente del ambiente infantil, más que todo. Entonces, bueno, él también es un gran admirador de los beats, que igual a lo mejor pronto vamos a tener ese homenaje que le andan haciendo a Raúl también por aquí. Y bueno, pues también de yoíte chirriscuaz, de pimientita, que en ese tiempo era, de cominito, que ahora es yo, y bueno, de toda la gente. Y pues nos da mucho gusto que estés aquí, mago Bisbal. Bueno, el gusto de nosotros, qué padre, tantos años de conocernos. Y otra cosa, mi abuelita aquí vivía en la corona moderna, y todavía vi en algunos, Dios mío, primos de mi papá, qué padre que seamos vecinos y gente regia de corazón a todo lo que da. ¿Traes ahorita otro número o lo presentamos más hasta el ratito? Sí, al ratito, ahorita terminando el programa porque es un regalo, porque hoy exactamente, el día 12 cumple Geli Años. Este, y pues yo cumplo hasta el jueves 17. Y este, pero qué padre que este sábado, como hace rato dijiste, de que pues una vez hablamos de independencia, porque pues no coincide la fecha exacta, pues la que sí coincidió, pues fue la de Geli. Bueno, muy bien. Entonces vamos con saluditos. Ahorita regresa con nosotros el mago Bisbal para una sorpresa para Geli, ¿eh? Aplausos en sus casas. Vamos con saluditos. ¿Vamos con Bisbal? Sí, yo creo que sí. ¿Sí, Bisbal? Entonces vamos con, de nuevo con el mago Bisbal para la sorpresa para Geli. ¿Verdad que sí? Vamos con la magia. Yo, 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 yo me hago para acá, usted que desee ir con ellos, sí. Claro que sí. Pásale, mago Bisbal. Pásale, Geli, pásale. Claro. Sí, Joyita, pues como la cumpleañera, Geli, la asistente de un servidor, cumpleaños, vamos a dar un regalito muy especial, algo que a ella le gusta muchísimo. Próxima de la varita, Geli. Y las palabras del mago, del mago de igual son, bulería, bulería. A ver, Geli, ya sabes, bulería. Sí. Y bulería. Y olé. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Lo que le encanta a los gatitos a Geli. A ver, un aplauso para el mago Bisbal. Y un aplauso para Geli para su regalo. Oye, pues traigo la otra sorpresa de una vez. Sí. Acomoda la mesa primero, Gita. Ok. Sí. A ver, aquí la vamos a poner. ¿Listo? ¿Tú te sabes las redes del mago Bisbal, Geli? Apenas me las voy a... Bueno, entonces vamos a esperar ahorita que venga él para sus vías de comunicación, sus redes. Por si ustedes lo quieren invitar a sus fiestas, él también va a fiestas. Ah. Faltó la velita. ¡Guau! La pareció Geli. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está el incendio. ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te venimos a desear! ¡Tus familiares! ¡Tus amiguitos! ¡También nosotros! ¡Yoyita y Chirricuá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 ¡En un día tan especial! ¡Que la paz es muy a gusto! ¡Junto con los que te quieren! ¡Esa fiesta es muy bonita! ¡Es tu fiesta todo dar! ¡Te daremos los regalos! ¡Quebraremos la piñata! ¡Estaremos muy contentos! ¡Con Yoyita y Chirricuá! ¡Ay, qué bonita es tu fiesta! ¡Todos están muy felices! ¡Por mucho tiempo la habrás de recordar! ¡Felicidades para... ¡O dónde compraron este pastel tan bonito! ¡Nodinos! ¡Tuy Yoyita! ¡Patrocinador oficial! ¡Y saludos para Don Horacio! ¡Que muchas gracias! ¡Qué hermosos pasteles! ¡De un día para otro! ¡Y mira! ¡Pum! ¡Ahí están! ¡Mira nada más! ¡Claro que sí! ¡No lo podíamos comprar en otra parte! ¡Pues cómo! ¡Es de Pastelería Gester! ¡Oye! Pues ahorita me preguntaste redes sociales Instagram Mago Bisbal El número telefónico, el celular, Whatsapp 811-582-2533 Depito, Whatsapp 811-582-2533 Bueno, esas son sus vías de comunicación De nuestro amigo, el Mago Bisbal Para que Gelly que le pase ahí en medio ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Pásale Gelly! ¡Pásale! ¡Órale! ¡Ora! ¡Horale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Oye! ¡Por si no se puede! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Cómplen años de caracol o qué?! ¡Mira eso! ¡Que digan cuentos con! Para no decirle danza Nosotros ya no cogimos daño Nos los quitamos ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Alabío! 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 ¡Festejado! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! A todos los que cumplieron esa ya en casita ¡Muchas felicidades! Vamos a decir la ganadora de la piñata Que ya contestaron correctamente ¡Al fin! ¡Al fin! Dice Acuérdense que tenemos un segundo pastel Entonces estén atentos para la actividad que vamos a tener Para el segundo pastel Leticia María Parra Hernández Hashtag quiero la piñata de dulcería urdiales Pinocho Y quiero ser Superman Son las caricaturas Sí, correcto Se la damos por buena Pinocho Y ese tema se llama Me soñé Un superhéroe Pero es correcto Bueno, Leticia María Parra Hernández Tienes que recoger tu piñata Allá en Las instalaciones de urdiales Con Simón Bolívar Con Simón Bolívar En dulcería y disfrazos surdiales Ahí llegan y preguntan por la señora Moni Y tienen solamente hasta el miércoles Es Leticia Parra de la miércoles De lunes a miércoles Bueno, para cualquier duda Me pueden echar un phone Al 811-662-4533 Que para que lo diga despacito Muy bien Bueno Pues ahorita todavía tenemos Otra Dice aquí Otro pastel Pollo García Yo también quiero pastel Citlal y Pérez ¿Cuándo invitan a los payasónicos? Uy, ya vino Pompom Pompom Ya estuvo por aquí con nosotros Le voy a hablar a mi hijo Regalito Porque ahí es donde ustedes ven Soy su segunda madre Yo quiero un pastel para mi cumpleaños Dice Alberto Javier Sí Vaya y cómprelo ahí en Pastelería Gester Leticia María Hernández Parra Es la que ganó Y dice que ella es de la colonia Vista Hermosa Pues ahí le va a quedar muy cerquita Ir a recoger El La piñata La piñata Ok, muy bien Está ahí muy cerca Vamos con el otro pastel Vamos con el otro pastel ¿Qué vamos a hacer para que se gane el segundo pastel? Nos tienen que decir Los nombres ¿Cuántos niños héroes eran? Sí Sí ¿Cuántos niños héroes eran? Y de esos Que eran Tienen que decir cuatro nombres Cuatro nombres Sí, sí Sí, nada más una cosa Entonces que digan cuatro nombres de los niños héroes Cuatro nombres Yo quiero el pastel de Pastelería Gester Y ese pastel es el que se recoge Ese va a recogerse allá Y ese se recoge Sí De Guerrero Norte 230 Sí ¿Verdad? Así es que Muy listos Porque Es Yo quiero Hacktack Yo quiero el pastel De Pastelería Gester Y el nombre de cuatro niños héroes ¿Por qué niños héroes? Héroes ¿Ok? Sí ¿Por qué niños héroes? Platícanos Joyita ¿Tú sabes? Bueno Los nombraron niños héroes Porque ellos defendieron el castillo de Chapultepec ¿Pero por qué les dijeron niños si no eran niños? Claro que sí Eran niños De 14 años De 13 años De 13 años De 13 años De adolescente Eran muy jovencitos Por eso les decían Eran muy jovencitos Y por eso se les nombraron Como yo Yo soy un jovencito Ah Sí Chabelo no es niño héroe Me están diciendo Que no vayan a poner a Chabelo Porque Chabelo no es niño héroe Joyita tampoco No, tampoco Así es que Échense un clavado ahí En los libros Joyita fue a la fiesta De Miguel Hidalgo Síganle Síganle Ahí en la lótica La hicieron así En la explanada Ahí mero La albóndiga de Granaditas Es en Guanajuato Por eso Ahí estaban bien cerquita Ahí vives tú Allí, ahí Junto a la albóndiga De Granaditas Miren Me están diciendo De Guanajuato Porque me dicen Que allá en Guanajuato Guanajuato Yo tengo unos familiares Bien parados Sí, están así Ah Pues sí Para taparse el sol Bueno, ok Ya recuerden Hashtag Yo quiero el pastel De pastelería Hester Y cuatro nombres De los niños Héroes Pero que se acuerden Pero yo quiero El hack tax Es muy importante Y de qué De qué colonia Están hablando Ahí va Ándenles porque Tenemos que partir El pastel Del mago Y de Geli Y nos lo vamos A comer Todo Porque Dense prisa Por favor En comunicarse Porque ya nos Queda un poquito Aquí nunca Comemos pastel Para irnos Del aire A ver Vamos a ver Ya contestaron A ver Quién Gracias a todos Los que se comunicaron Gracias Gracias Compartieron Gracias A todos los que Compartieron A todos los que Cumplen años A todos los enfermos Tienen que poner Cuatro nombres De A ver Aquí está Uno Dos Tres Cuatro Pollo Dice aquí Pollo García Hashtag Yo quiero el pastel De pastelería Gester Juan Escutia Uno Exacto Fernando Montes de Oca Dos Agustín Melgar Presente Y Juan de la Barrera Correcto Muy bien Andale Eran seis niños héroes No eran cinco Aquí puso una persona Son cinco No Fueron seis Fueron seis Eran seis niños héroes Juan Y el más famoso Pues es Juan Escutia Juan Escutia Sí Por favor Este Pollo García Manda Tu nombre verdadero Y de qué parte Nos estás hablando Y recuerda Que tú tienes Que pasar A recoger A partir de mañana Hasta el miércoles Con una identificación Pues es importante Sí Con una identificación Porque regularmente Ahí está Chirrisquaz Pero cuando no está Pues la persona Que te atienda Le tenemos que pasar Tu nombre Y tienes que mostrar Tu identificación Para que se te puede Entregar tu pastel ¿Listo? Bueno Pues se me hace Que ya nos vamos Porque ya no tenemos Como siempre Traemos el tapabocas Digo señor Mire usted Este parece A Chirrisquaz El que sale con Yoyita Le dije Ah sí Es que es mi primo hermano Ok Una canción Mándale saludos A la señora Laura García Que cumpleaños mañana Ay felicidades Saludos para la señora Laura García Feliz cumpleaños Listo ¿Yo? Ándale Hoy que lleno de emociones Me encuentro con mi carana Voy a rendir homenaje A la canción mexicana Voy a rendir homenaje A la canción más galana La canción más primorosa Que es la canción mexicana Va a ser peso Y a montones No hay como el americano Va a conquistar corazones No hay igual que un mexicano Y como el sol lo conquista Se lo cantando canciones Como aquel cielito lindo Que alegra los corazones No hay otra cosa más linda Que las mañanitas frías No cuentele a mi rancherita Mañanitas tapatías Que causen mucha alegría Que emocione el cuerpo mío Que no son el sabajeño De un mariachita patiño En la canción mexicana La que se merece honor Por ser la más primorosa Tierra en un buen tren Tren Mi milita Nos vemos la próxima semana Gracias Tierra en un buen tren Hasta la próxima Y viva México Viva México Viva Viva México Viva Viva México Viva Viva